Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro y para mí es un placer volverles a hacer otra deliciosa receta y es la ensalada de papa con pollo. Muy cremosita, muy deliciosa y para esto pues que tengo, miren qué rico. ¿Quieren ver cómo la preparo? Pasemos a ver los ingredientes y el procedimiento. Miren qué delicioso se está poniendo esto. Para la ensalada tengo una libra de papas, una taza de elote ya cocido, media taza de chícharos o sea alberjas, media taza. Vamos a necesitar de un pedazo de zanahoria, pimienta al gusto, salsa de soya al gusto, y un poquitito de mostaza que vamos a agregarle al pollo. Un libra y media de pechuga. Empezar de una vez. Vamos a poner pimienta. La pimienta va a ser al gusto. Como nos guste, si nos gusta bastante o poca, entre más pimienta se le agrega, más picante queda. Por eso yo les sugiero que sea al gusto. Vamos a agregar sal al gusto y vamos a mezclar muy, muy bien. Ya la tengo cortadita la pechuga en trocitos para de una vez irnos al sartén. Hay que mezclar muy bien que se integre la pimienta con la sal. Es muy importante. Si nosotros queremos agregar consomé de pollo, este es el momento que podemos agregarlo. Nos vamos a acercar al sartén y aquí pues vamos a agregar un poquito de aceite para freír el pollo. El pollo lo tengo en crudo. Como lo tengo en trocitos no hay problemas de cocinarlo. No nos va a quedar crudo esto con lo doradito. Es suficiente para poder cocinarlo muy bien. Vamos a distribuir que quede completamente todo en el aceite. Así para que se nos cueza muy bien. Y vamos a esperar que se nos cueza el pollo, que se nos dore un poquito para después continuar con lo demás. Ya está cocinándose el pollo de un lado. Le vamos a dar vuelta y vamos a darle vuelta al otro lado para que se cocine igual, de igual manera. Ya se doró el pollo y así lo vamos a, le vamos a apagar el fuego y lo reservamos para después venir con lo demás. Vamos a continuar con los vegetales y vamos a cortar la zanahoria en cuadritos. Yo ya tengo, ya delante, ya tengo las papas en cuadritos. Los voy a reservar y vamos a continuar con la zanahoria. Vamos a cortarla en trozos pequeños. De esta manera es que yo lo voy a hacer. Tengo esta ollita con agua hirviendo y aquí voy a agregar la papa. Luego también la zanahoria. Voy a agregarle sal de una vez para sazonarla que quede ya con el sabor a sal. Y la voy a remover muy bien para que la sal se integre con las papas y la zanahoria. Así la vamos a dejar hasta que hierva y suavicen las papas y la zanahoria. Les quiero decir también que no van a quedar demasiado suavecitas. A mí me gusta el dente. Entonces así la vamos a dejar. Ahí también será al gusto porque si a él le gusta bien suavecita pues ustedes háganla como a ustedes les parezca. A mí así me gusta el dente pues así la voy a dejar. El pollo me quedó un poco grandecito los cuadritos y lo que voy a hacer es que los cuadros que están más grandecitos los voy a cortar para que queden más pequeños. Ya están las papas como yo las quiero al dente. Y ahora lo que voy a hacer es apagar fuego y la voy a quitar de esta agua para ponerlas en agua fría o agua normal para que no se me sigan cociendo. Vamos a unir todos los ingredientes, los vegetales. Vamos a ponerle el pollo. Luego vamos a agregar los elotes. Vamos a agregar los chícharos. Agregar mayonesa. Esto va a ser al gusto. Aproximadamente yo le estoy poniendo media taza. Vamos a mezclarlo muy bien. Una ensalada muy deliciosa, muy completa y hoy vamos a agregar la crema. Lo que queremos es una ensalada muy cremosita. Voy a agregar aproximadamente una taza de crema de vaca que es muy deliciosa. A mí me gusta mucho la crema en las ensaladas. Le daba mucho sabor a la par de la mayonesa. Muy delicioso. Voy a agregar también cilantro que le da rico sabor a la ensalada. El cilantro. Podemos poner apio si no tuviéramos el cilantro pues el apio también da un buen sabor a las ensaladas. Vamos a mezclarlo. Miren qué cremosito está esto. Yo creo que ya se les antojó, verdad? Miren para acompañarlo para con pollo frito con carne asada. Delicioso. O con lo que nosotros queramos acompañar esta ricura. Miren qué fácil, qué rápido y delicioso. Cremosito. Hoy vamos a disfrutar de esta ensalada. Voy a agregar un poquito de mostaza para que le dé el toquecito. Esto es muy poquito lo que le vamos a agregar pero si este poquito es da un toque muy muy rico. Vamos a mezclarlo que se integre muy bien todo. La sal como ya llevaba sal el pollo ya llevaba también las papas. Para mí es suficiente pero si a ustedes les gusta un poquito más de sal agréguenle allí va a ser al gusto. Bueno ya quedó bien integrado y hoy sí vamos a disfrutar de esta ricura que he hecho. Bueno este es el resultado del día de hoy. Miren qué delicia la que he preparado para que ustedes disfruten también con lo que ustedes quieran. Con carne asada, con pollo, con lo que ustedes quieran acompañar. Así es que esta es la ricura del día de hoy. Bueno si les ha gustado mi vídeo espero manita arriba, que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y también los invito a que pasen a la página de Facebook y le den me gusta. Y el que no está suscrito pues también lo invito a que se suscriba a mi canal. Vamos a disfrutar de esta ricura con todos estos ingredientes muy deliciosos ingredientes. Se ve muy muy deliciosa. Lo dejo con esta deliciosa receta y nos vemos con otra ricura en el próximo vídeo. Bendiciones, abrazos y besos para todos.